Somos la sal y luz de nuestra tierra, fermento de alegría y fe en el Señor. ¿Qué mensaje le podrías enviar tú a todos los jóvenes que no participan en la iglesia? Pues que se animen y que se encuentren con Cristo porque es nuestro amor de los amores y con él tenemos toda felicidad, con él tenemos todo así que no podemos decir que no. ¿Qué sabes tú acerca de la biografía de Monseñor Romero? Pues que fue un hombre bastante de mucha fe, bastante de oración, que es un ejemplo para todos los jóvenes también, que quizás al final se deciden por vivir una vida de vocación. Monseñor Romero